¡Hola y buenas a todos mis queréis y buenos a todos! Estamos aquí en Days Gone, soy Minus37 y estamos en Levilla Games No me acuerdo como nos quedamos, la verdad Eso que jugué ayer Si me sale el logo este de gasolina es porque necesitaré gasolina, digo yo, ¿no? ¿Por qué no me sale en el mapa lo de las secundarias? Me parece una puta mierda que no me salga No sé por qué tengo el amor tan lejos Ah, sí, sí, me salen los logos de gasolina es porque necesito Se ha escuchado el logo Se ha escuchado el logo, ¿verdad? Por si acaso Un atajito No te cargues A ver a cuánto se ha quedado la moto Esto pues no se ha quedado nada No, no, ya te digo yo que no Solo con eso he gastado un 1% de gasolina Vaya Alguien la ha partido por la mitad Supongo que por la inercia No Digo yo que por la inercia No me gastará gasofa Porque no puedo Compamento Esto es lo que me mola De los juegos así En plan de que te ponen Cositas sueltas por el mapa Que te dicen Coño, aquí ha habido gente Aquí lo mismo ya están muertos ¿Sabéis lo que os quiero decir? No hay nada por aquí Unas valla Vaya la caballa Vaya la caballa Vaya la caballa Calvorotex Un cadera artificial No hace terminar el suelo Baja una No me la sé Y aunque el viejo es Bueno, vamos a lo que vamos Va Me pongo a cantar aquí Me pongo loquísimo Toma Cositas Si hay que pararse poco a poco Nos vamos parando poco a poco A mí no me importa Si a ti te molesta Este no es tu vídeo Vale ¿Qué es esto? Cabaña, tele La casa de los horrores Hitos históricos Supongo que los hitos históricos De alguna manera Estarán en Trofeos Artículos Artículos 1 León dibujo 2 Con una estatua De un ángel Nota de campo Investigador La información Unida médica La información La información La información La información La información De la información Los campos De este niño De enero Ah, estos son Por descubrir Suicidio Lo más probable Turismo de Oregón Ah, aquí Es donde ah no, esos son los hidrohistóricos fue de todo el cementerio o el pollo en el joder, me cago la puta cuba de las rutas, las cubas enterradas y la doble ha dicho Twin Peaks ah tamaña que de la casa de los héroes de Hidro Históricos ¿qué es esto? joder macho es una puta mierda, me podrías poner yo que sé una historieta o algo, el porrogreso ¿cómo vamos con el porrogreso? vaya bastante mal buscando a Nero 31% ah pues no estaba nada mal, sepárate para el paseo Jussi y yo no podemos ir hasta el norte hasta que nos deslamos yo y llevo solo el 67% no me queda no me, no va nada mal ¿no? bueno, prosigamos no miremos la historia que tampoco según me han dicho creo que son unas unas 50 horas más o menos así jugables y después de esas 50 horas puedes echarle más en plan de que debes echarle más porque se ve que después pasadas a lo mejor unas 5 o 6 horas más o menos unas 5 o 6 horas más o menos te da una especie de uy está mal la cámara ya lo diré coño una vez acaba la historia se le echas en plan 5 o 6 horas más al juego en plan de explorando mal limpiando nidos matando hordas haciendo misiones secundarias te da un iniciativo por decir de una manera como una pista de lo que puede ser el segundo juego de esto la segunda parte un rifle no es una pistola estuve en la décima división de montaña no me vengas con gilipolleces de marine matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre o a un ejemplo para cazar a un animal hay que rastrearlo has de centrarte y ver lo que la naturaleza te cuenta si observas bien verás las señales no encuentro ninguna vamos a un otro lado por aquí tengo nada de ¿por qué no me queda nada de esto? me cago en la puta si que voy mal de cosas no pienso tocarla no la toques por favor ¿es una ballesta? ¿es un bate? ¿por qué? ¿por qué has dejado las cosas en la moto? no lo entiendo es en plan que estas misiones tendrían que ser de las primeras vamos a esperar ahora que subo un poquito en la cabeza pero ¿por qué si le pegas en la cabeza? pegados tres palazos al bicho a mí no me cuentes a mí no me cuentes estos mierdas de que hay que seguir una trama para seguir no no me jodas le he pegado tres palazos y uno en la cabeza el bicho tendría que estar tumbado ají no me cuentes historias me queda una bala no tardaremos mucho en ver su cadáver vale sabes destripar un animal mira eso el apu ají está muy bonito pero vamos si mira Cope, Buser y yo hemos cazado antes él solía ¿quién era Cope? cazar ciervos con su viejo y sí me enseñó cómo destripar uno bueno digamos sin ofender a Buser que tienes mucho que aprender estás desperdiciando carne bueno no está mal para un novato está perdiendo carne y tanto yo me llevo el bicho entero yo me como hasta los cuernos le hace falta yo lo meto en leña y he tomado por culo ya se hará de hecho si no sabéis cocinar algo gordo lo mejor es comerse el interior lo echas ahí al fuego que se queme la parte de fuera si hace falta pero la parte de dentro se cocina no, eso no es preocupante ahora quiero el rifle de vuelta ten gracias como he dicho Dick el venado siempre viene muy bien aún hay gente recuperándose del ataque de los rip este dios es un gilipollas veré si puedo acordarme recupera este porque no sé un rifle no es una pistola venga ya no, no vamos a ver si podemos hacer algo por aquí tú he estado al loro de ese depósito el personalizado ese por el que preguntabas Mani sigo cabreado contigo ¿buscabas algo? si, mi depósito el que me había escuchado que me ibas a dar ese me mola estética rendimiento motor nivel de confianza 2 requerido ¿cuánto queda para el nivel 2 de confianza? nivel de confianza 3 la puta mierda no quiero quedarme sin gasolina en la mierda está claro no, no seguiré pendiente por si encuentro algo ya nos veremos ¿qué me das? ahora sí que nos entendemos ¿cuál es lo del arma esa no entiendo suministro depósito vuelve cuanto quieras chico cállate tu familia está muerta 68 ¿sabes o qué? frena cuajo por descubrir por descubrir por descubrir ¿solo descubrir todos hasta ahora? ¿cuánto me queda para a ver 12500 a ver si sube todo de golpe pues me queda muy poquito para el nivel 2 a ver si haciendo una misión de esta no hay encargo disponible ese es un punto mierda que lo sepas ojalá tuvieran comida a ti a toda tu puta familia ¿dónde estaba la cama? yo a ver si salimos a cazar voy a descansar la vista un poco es de noche parece ¿no? o se va a hacer de noche parece no me jodas soy un puto voy a echar voy a echar un sueñecito ay señor 20 minutillos llevamos maravilloso ah no llevamos 15 perdón estaba mirando lo del directo es un bonito momento para recordar que podéis que podéis seguirnos en Twitch iba a decir que os podéis suscribir y tal pero nadie va a pagarnos pero podéis seguirnos en Twitch y tenemos un canal de Discord para juegos y todas esas cosas así que intentamos crear una pequeña comunidad con gente de bien así que seguidnos y si no pues no me lo sabéis o sea parecía Eli ni de coña parecía Eli en el blanco los ojos quizá pero nada más ¿un personaje sabe nadar? ¿se puede nadar en este juego? no no se puede nadar vaya puta basura lo siento mucho nada a veces me dicen que soy un poco borde no sé por qué esos sonidos es que no se encuentra bien vamos a ver el mapa vamos a ver a nuestra mujercilla perdón 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 y este ya está investigado vamos a ver vamos a ver vamos cortos de promisiones no nos vendría mal más venado si puedes pillar mierda supongo que ya hace tiempo que no cazo a ver si puedo agenciarme carne mientras estoy fuera si Cope me ha dado unos consejos aunque parezca mentira vamos que si puedo me cargo un bicho este es como yo a mi me pones un yo si tengo hambre y veo es horrible os lo juro ¿cómo puedo? ah que no tengo acoplado el no tengo acoplado ¿por qué no tengo acoplado la mierda esa? a veces hay que tender un emboscado esconderse donde necesitan como un abre padero hoy puede ser cazador impresa y hay que tener los ojos bien abiertos salir a sitios a los que hace falta pero mi abuelo también decía que la forma más fácil de conseguir comida era tender una trampa pon un cebo cerca del árbol y podrías tener la cena la próxima vez que pases una serpiente sin cabeza es un salto o sea vale sin almacenamiento con almacenamiento vale perdón se ha recuelto para nada se la tiene jurada al tío ese no 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 Y ya estaría No, por el culo no No sirve carne animal ¿Desde cuándo? O sea, a ver, pensaba que era opcional Pero no, no Ya veo que no Vale No se había escuchado He dicho, escucho una voz Y vaya Que se ha escuchado una voz Bomba de proximidad, vine de proximidad No sería yo que teníamos esto Pero maravilloso Están todos muertos No voy a olvidar de ellos Dejame un trapo inventario lleno Es impresionante Vamos bien ¿Por qué tengo marcado eso? Si cuando eres más conductor Es que eres más conductor A ver si puedo ir por el otro lado Y me cargo el bicho Ya que es coño que estoy al lado Literal Ahí Ven No te preocupes Están esperando Dale una buena Mierda Una baja Mira eso Al 40% Ya me cago en la puta madre Qué hijos de puta Es como un matado Un matado ¿Dónde estaba el hacha? Compi ¿Quién tenía el hacha? ¿Eras tú? Aquí está Que tío Yo solo quería cazar un ciervo Lo malo Lo malo que Ahí abajo ya hemos estado ¿Cree? O sea, mira el ciervo Con la puta madre Una fosa Sí Se me olvida Que está tan cerca Del monte O'Liri No sé bien Cómo Wow Bastante Té trigo todo Ahí hay un ciervo Uh En la cabeza Wonderful Ya tengo comida ¿Qué tal? ¿Cuatro? ¿Puede ser? Cinco Vaya por Dios No, pero si me encuentro Un grupo Bueno, ahora ya me da igual Ya ahora prefiero encontrarme un ciervo Pero me ha venido bien El grupito este de los lobos Ha venido Pero que muy bien Treinta y siete por ciento A ver si En el puesto de enero Hay gas Opa Porque la necesito Mira, eso está el treinta y seis Juntó al árbol Eh Está arriba, ¿verdad? S3 se mueve o algo Me parece que ya es el compañero No sé, o sea Yo no lo habría tirado Si podemos Dormimos en lo de enero Ojalá sea esa X un animal Me había parecido Trenes de la muerte Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre, chaval Pilla la moto y corre A ver si los podemos alejar Mira eso Mira eso Joder Tirador Y ahora no me jodas ¿Ahora dónde? A ver si los puedo alejar Hijo de puta Hijo de puta Ya son poquito Ya son poquitos Ya son poquitos Tengo que enviarle a la otra Tengo que enviarle a la otra A la mujer Bueno, aunque es que en el otro Me queda muy poquito ya Para la... ¿Veis? Me queda muy poquito ya Me debe 5 euros Agacha la cabeza y corre Pues si que hago río, si ¿Qué hago? Es que entro con la moto Me queda muy poquito A estos menos A estos los del principio Me los tengo que cargar Así Por fin Joder Me jodas ¿Puedo labrarla? No, no puedo ¿Para que se la coma uno solo? ¿Para que se la coma uno solo? Uno solo se la comió ¡Corre! Mi personaje es gilipollas O yo también, la verdad Eh, pues así me los voy cargando Voy a reparar Es que con un menos cargo, tío Eso de ahí explota Vaya que si explota eso Vamos a ver si podemos Me quedan... Me queda nada Nada Prácticamente Nada de balas Y nada de enemigos Creo Si esto lo pongo aquí Sigue, sigue Estoy aquí ¿Para que se la coma? Salud Es que te digo Tengo que limpiarlo de alguna manera ¿Qué hago si no? Es un puesto de enero Que me viene de puta madre Que me da las Las mierdas esas, tío No puedo No puedo matarles Aquí teníamos un coche de policía, ¿verdad? Es que no tengo No tengo los medios Lo bueno es que si te matan Te devuelvo La munición Así que cambio de planes, chicos Soy bastante bipolar Hace un Menos de medio minuto Estaba diciendo Es que los necesito ¿Qué queréis que haga? Que no los deje ahí Y ahora de repente digo No, vamos a pasar Otro helicóptero Vamos a ver a otro helicóptero Es él No puedo coger la moto Vamos a ver a otro helico L Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cómo te crees? ¿Qué? ¿A quién vamos a ver? ¿Qué? 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 El cant... ¿Qué? 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 No lo sé. es.. ¿Qué? Van a inhabitantsar a la cama. Lo siento mucho por él y toda su familia pero ni me he venido... Es verdad... de noche da miedo... No me jodais... Eh! Una moto ¿Te imaginas que se me han llevado mis motos? Ojo Qué molvaje Qué poco le queda a este desgraciado ¿Por qué no coges el H y le cortas la mano? No sé si acabaría mejor o peor Si puedo sacar el arma aquí Eso es malo, ¿no? 62% Está bastante tocado en la mierda Vámonos Vamos ¿Y dónde vamos a ir nosotros ahora? Eso hemos dicho que no Lo siento mucho No me pienso acercar ahí ¿Y ahora quieren que vaya hasta allí? Sí que investigación de dinero Ese ya lo hemos hecho Seleccionar mis en secundaria Pero si ya lo hemos hecho Ah, otra vez ¿Por qué me ha marcado eso ahí? Campamento de emboscadores de... No puedo viajar rápido Motos sin combustible suficiente Me cago en la puta Me cago en la puta Motos sin combustible suficiente Viaje rápido y vamos a por la gasofa No repitas misiones a la puta Haz las principales Tío Vale, lo que me de la puta gana Que el Lisbon le tenía ganas Yo ya lo dije Los juegos que ya me he pasado Misiones principales y todo eso Los juegos nuevos No hay prisa A disfrutar Y de hecho hay que hacer limpiezas y todo De hecho por aquí Aún no hemos venido Podríamos pasarnos por aquí A ver si hay algo Aunque parece que no Parece que sea todo en plan Terreno de este Sin mierdas Aquí parece que hay un campamento Y aquí parece que hay una ciudad Una ciudad La digo yo ¿Sabes? Me pillo más cerca esta Sin ninguna duda Me pillo más cerca esa ¿Por qué hay cuatro personas viendo esto? ¿No tendréis que estar en clase? No me jodas Me quedo sin moto Reparaciones y repostaje Los mecánicos pueden reparar y repostar tu moto Por un precio El precio sube cuanto peor esté tu moto Así que cuidado Todo lo que puedas Cuidada todo lo que puedas Perdón Empujar la moto Cuando la moto está parada Puedes empujarla hacia delante O atrás usando L Si no quieres hacer ruido O se te ha acabado la gasolina Puedes moverla empujando Siempre que el camino No esté demasiado inclinado ¿Dejado de aquella noche? Ah, sí Sí, era él ¿Y se acordaba? ¿De Sara? ¿Qué ha pasado? No sé Los desviaron al sur No me queda algún Acordaba de ella Pero no sabe dónde Ahí hay una garrafa No creerás Espera ¿Crees que sigue viva? ¿Qué? No Sí No, no Mira No soy tonto Buser Solo quiero saberlo ¿Vale? ¿Qué le pasó? Que está muerta Déjalo muerto tranquilo ¿Dónde coño está eso? No me pienso meter en el pueblo Ya lo hice Mola bastante Porque le dan bastante vida A los sitios Es un puto chalao Bueno, a ver No es un chalao Pero 90% Buenas tardes ¿Te vienes conmigo? Hace menos Y ya está Puto cospiranónico de mierda Podrías callarte un poco Cero Y unos X Pasa, pasa ¿Por qué he marcado esto ahora yo aquí? Quiero hacer esto Quiero ver Quiero saber cosas sobre mi mujer Si no hay nada Pues no hay nada Pero si hay cosas Pues hay cositas Y hay que mirarlas Yo si yo las he hecho Te jodes Lo adelantes un poco Cuando veas el vídeo Si quieres Yo me alejo Que hay veces que aparece gente aquí No sé por qué Cuando ya me los he cargado todos Un cervatillo Vale, voy bien Se me ha quedado El turbo lo tengo que mejorar bastante Buenas tardes Podría haber usado el turbo con la Con la horda Aunque no habría servido de nada Oh fuck Felipollas que soy Qué poco va a durar la moto Es un vistazo rápido Si no hay nada No hay nada Si hay algo Si el que nace tonto Nace tonto El 57% Cago en la puta madre La voy a dejar aquí fuera Calladito Más recompensas Hay por aquí Eso era un palo Uh, la gasofa La voy a dejar ahí Lo bueno que las cosas O sea No se mueven De si ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo es esto? La puta busca Eh Como tengo que volver a pasar Por aquí Uso la mala Claro Ya ves tú La mala son 90 Anda Buenas tardes Le vuelvo a traer florecitas Que no debería venir aquí más Me sigue preguntando Qué bien me hace Y puede La tumba de tus ojos Que quieres hacer O sea Ya verla Le hicieron una herida Muy fea El otro día Topamos con unos rip Que le quemaron el brazo A bestia Y no tiene buena pinta Se va a morir Entra en una de esas ¿Cómo coño se llaman? Una unidad médica móvil Y le conseguí vendas esterilizadas Y mirate tú Los ojos que tiene Los sudores Y luego Brazo ahí Medio rojo-negro Se va a morir ¿Por qué? ¿Ah sí? No me acuerdo Cierto Yo la habría quemado Un momento Me costó un año Montar esa moto Te habría gustado No molaba tanto Como esa En la que aprendiste A montar Pero hacía su función ¿Te acuerdas De ese depósito? El que me pintaste Pues era lo único Que quedaba De esa vieja burra Y ahora También se ha ido En cuanto La vuelva A montar Mi moto Digo Y Busser Se ponga bien Nos vamos al norte Me parece que tú Vas a ir al norte Ya sabes Aquí hay muchos recuerdos Puede que el segundo juego Sea en el norte En plan Rollo Canadá Y esas cosas así Que no te vuelva a ver ¿Sabes? Está muerta Da igual He muerto al hoyo Y el vivo al bollo ¿Ves? Me dan De experiencia No he dejado que me vaya Misión de la historia Uh O sea que era necesario Seleccionar encargo Seleccionar misión Voy a hacer un Voy a ver si puedo hacer Un teletransporte rápido ¿Por dónde he venido? He venido por aquí ¿Verdad? Hay unos putos críos abajo Que a veces me dan ganas De tirarle un cubo de lejía Con agua caliente Pero es ilegal Al menos si te pillas Si no te ven No es ilegal Bueno Dejémoslo en En que no lo haré Aún Vale va Vámonos América La tierra de las oportunidades The land of opportunity ¿Habéis visto que nivel de inglés? Pobre puta Para irme a Londres estoy yo Me voy en septiembre La web se dice Que me va a dejar En un restaurante Un plan Pide tú Y un plan menos No que me Que la lío ¿Son lucecitas de navidad? Abrir coño Que soy el invitado de honor Ay perdona ¿Estás aquí por tu moto? Están los cojones Dije Nombrei mi puta moto Cabrones ¿Dónde está el mecánico? Vamos a ver Que tienes tú Para mí Arreglito Arreglito Cada vez queda menos Pues consigue Este es una puta mierda Lo siento mucho Aquí tengo En cargo disponible No Misión principal Quiero enterarme Que cojones Que cojones Estáis minando En este puto sitio Ay El próximo juego Que jugaré Creo que será El Far Cry 5 O el metro 2033 La vamos a secuestrar Y nos la vamos a llevar Y esta es a salvo Lisa Me recuerda a la hermana Pequeña de Sara No voy a permitir Que le pase nada ¿Dónde está la zorra esa Con el pelo blanco Que le voy a poner Los pelos del coño Tan rojos De la pata que le voy a pegar ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que hacer? Ya está Tengo que ahora Le di nada Necesito que des con alguien Dar con alguien Vale ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras A aquella chica lisa Larsen trajo a otra Rose Allen La pobre era un enclenque Pero pensamos que podría Hacer su parte Ayudarnos a acabar La acequia de riego Vale No pudo Ha desaparecido Porque se quieren ir Voy a buscar suministros Con Al-Kai Y algunos más A ese campamento de enero Abandonado Ya sabes cuál Has estado por allí arriba ¿No? Sí Vale Sé cuál dices Por Dios Que no sea el del tren Hay un montón de rantes Si ocupas por esos lares Si la encuentran primero Sí, sí Vale Lo que voy a hacer A violar A violar Luego la maten Luego se la comen Yo No sé si me llegaría A comer a alguien En En estas posibilidades Yo creo que sí Esto es otro Campamento Pero si así Eso ahí es donde está Mi mujer enterrada Hijos de puta ¿Qué estáis haciendo ahí? Espérate Me la ha puesto bien ¿No? O sea En plan Ah, sí, sí Que digo Le he pagado Y no me la he rellenado Lo cojo y lo mato Trabajo Pues si estáis escuchando esto O sea Que se les va la pinza En este campamento ¿Eh? Gracias Lo de la moto Tengo que mirar De mejorarla Aún más Aún queda un montón De bichos Por descubrir En plan de Los engendros Y eso Hay varios tipos Solo espero No encontrarme En plan Uno de esos Que explotan O de los que Bonita Lo típico De los videojuegos De zombies Está el boomer Pues ese tipo No puedo con esos Me dan mucho asco Hola Súbete la moto Súbete la moto Súbete la moto ¡Puma! Qué mierda Que me va a tocar La moto Todo a mí Corre Desgraciados No puedo con eso ¿Qué? 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 Escapulosa Fuera del mundo Tú también Coyos Gatita Hostia La oreja Se va enrodando a veces ¡Eh! Que susto me ha dado Quería que era un puto lobo ¡Ah! Un lobo Es verdad Se me lo pego yo Es horrible O sea Bueno No me pegas la moto Si puedo me lo cargo ¡Calla! ¿Estoy escuchando algo? ¿Se ha metido la roca? ¡Ah! Estás ahí ¡Ah! Esa es la roca ¡Ah! ¿Qué digoño? Pues ya hemos encontrado la roca Ya hemos acabado la misión Voy a hacer agitar esto Y... Y esto Esto es Aquí había un nido Que también lo limpie Vas a estar aquí arriba ¿Verdad? ¡Oh! Me está vibrando el mando Aquí estás ¿Qué tenemos? Me han devorado No tiene cara No tiene nada Está arriba De la torre ¿Veis? No lo he dicho Dios mío El enjambre Los ha despedazado Pobres desgraciados Están follando arriba Rose 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 Allen ¿No? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No voy a hacerte daño! ¿Ves? ¡No! ¡No estoy con esos hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Vengo a ayudar! ¡Me voy a Taker! Espera Espera ¡He dicho que ¡Vengo a ayudar! ¡No! ¡Estás con ella! ¡Con el campo de trabajo! ¡No! ¡Estoy con Taker! Yo hago cosas para ella Sí Me matan de hambre Si no sigo órdenes No me dan nada de comer Es un campo de trabajo ¡Joder! ¡Hay que trabajar! No soy una esclava No voy a volverme ¿Oyes? Si no quieres Prefiero morir aquí Vale, vale, vale ¡Mierda! Pero se tiene que respetarlo Pero también es Si eres el jefe de encampamento Te cargas unos cuartos Metes un poquito de miedo Y le dices ¡Os quedáis o os mato! Que no es que Lo vaya a hacer Ni nada Solo Es una manera De ver las cosas 10% Protegiendo A los débiles ¡Oba! ¡Qué chula! Tengo que limpiarlo ¿Verdad? Que quiero saltar Para llegar antes abajo ¡Uy! Chatarrita Voy a tomar uno de estos Voy a elaborar uno de estos Y me llevo esto Podría hacer algo con esto ¿Y eso qué es? Un silenciador 8% ¿Qué no era ese? Me cago en la puta madre Qué asco me doy Qué tonto soy de verdad Ahora me tengo a comprar Un puto silenciador nuevo Y hacer Misiones ahora Tengo que Restablecer la corriente No me queda otra A ver si lo podemos hacer En silencio Mira que yo por mis huevos Que me llevo Una garrafa Andando Y ¡Suscríbete! Si me vengo por aquí Buenas tardes Si me vengo por aquí puedo coger la garrafa esa Y llevármela hasta el puesto de enero Y allí simplemente pues You know ¿Veis? Cojo esta Mira, de hecho lo que puedo hacer es No puedes viajar rápido en combate En combate Y si no estoy luchando Me meto por aquí, atravieso por aquí y me meto por acá ¡Piedra! ¡Piedra! ¿Por qué? ¿Por qué? Si no quiere venir, no quiere venir No quiere venir, mejor ¡Hospita! No, 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 claro que no Es que una niña como Rose No tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera Bueno, no sé, Tac Igual la tiene Gasolina, gasolina Gasolina, gasolina Aquí fue donde me encontré al oso Yo no quiero No griteis, cabrones Que me asusto Ahí está la gasofa, eh Y si es una manera de hacerlo rápido Cojo la gasofa Y me voy andando Aunque está anocheciendo, creo Puede ser Llevo una hora y... No, una hora y veinte Y una hora y diecisiete de grabación Esto para mí Está luego Lucas Es un leñador con unas tortitas gigantes Porque suena esa música Si duermo allí ¿Se me transporta la moto? No No Creía que estaban llamas Me voy ahí a ver si en el otro puesto de enero Hay una bote de gasofa Porque en serio Perdón Vamos a dormir Vamos a dormir A ver, y duerme con la puerta abierta Este tiene unos cojonazos Que es que se los pisa No, no vale Yo quiero salir de día Me molaría que me saliera la opción De salir de día De amanecer, de atardecer, de anochecer Yo que sé Lo típico de los videojuegos ¿Sabéis lo que os digo? Se ha puesto en llamas eso ¿Cómo tengo la munición? Uh Necesito un bote de gasofa, por favor Necesito un bote de gasofa ¿Ira por quién? Tak, relaja Es Roach Ya lo conoces Solía ir con Leon y Álvarez Pero me fiaba de él Y no deberías Pues ya lo encontraré Es que para hacerlo de las misiones principales Necesito El puesto de enero Resistencia agotada Pues poquito a poco No te preocupes No tenemos prisa alguna ¿Vosotros tenéis prisa? Me vuelvo a por la moto Nada Que no me ha toco premio Sabemos que al lado ¿Cuánto tiempo? Uy, cuánto tiempo digo yo 50% ¿Y esto qué es? Mata de béisbol ¿Daño? A ver, eso Es que tendría que mejorar La resistencia O lo del tiempo bala El tiempo bala Que es lo típico Que es parar la imagen Para disparar ¿Qué hora es? La 1 y 20 A ver si antes de las 2 Me da tiempo acabar esto Sí, lo que faltaba A 200 metros Está relativamente Cerca Muy cerca Pero el malo Están los putos Engendros esos Así que vamos a ir Poco a poco Despacito Despacito ¿Qué aburrido está siendo? Sí Lo sé Pero es que quiero pasármelo Y es una manera Que se me ha ocurrido Así que Lo que debería mirar Es lo del estimulante Que te pueden meter Como unos Esteroides Y vas La toda hostia Puto miedo Ahora voy a por la moto La dejo cerquita Por si acaso Más que nada Por si acaso Tenemos que salir por patas Me va a pasar ¿Qué va a pasar? ¡Suscríbete! ¿Dónde está el puto generador? Bueno, pues habrá que jugársela Ya de eso En cuanto te acercas empiezan a ir moviendo De hecho creo que debería cargarme Los altavoces antes desde lejos Puedo dejar la ropa aquí ¿No hay más? A ver si podemos acercarnos Sin que pase nada El generador tiene que estar ahí Tengo que subir por arriba, ¿verdad? Ya me la estoy jugando Me cago en la puta madre Espérate Eh... A la moto Sube a la moto Os lo he dicho Que teníamos que correr como unos putos desgraciados ¡A luego, gilipollas! No, tú no me tocas los huevos ahora Quita, hostia ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh, que me me meo, hijo de puta Es el puto lobo ¡Oh, que está aquí más! Quita, quítate del medio, cabrón ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Hijo de puta! ¡No es por culo! ¡Quítate tu bicho de mierda! Me lo llevo a venderlo Es que como mierda, repito O sea, como mierda limpio yo El campamento No lo entiendo No sé qué hacer La música es bastante tenebrosa Me ha salido un grito Gaelor antes, ¿eh? ¡Hijo de puta! No sabrán qué ha pasado Bien ¿Por qué no vienen? Hijos de puta ¿Por qué no vienen? Me carga unos cuantos, espero Por lo menos Es que van a empezar a salir los bichos O sea, en plan Toda la pandilla, la pandilla del moco La panda del moco Es verdad Inventario, aquí puedo abrir Vaya A ver si de alguna manera puedo cargarme A varios a la vez No puedo Por el tejado Voy a intentar meterlos una granada Me van a matar No puedo creer que ya no quede más Pero se ha cargado No me lo creo 24% Ha sido bastante chungo Ya verás como voy a llevar una sorpresa O sea, que si te cargas a la mayoría El resto se va Por decirlo de alguna manera Porque yo no he visto Que me los haya cargado a todos Queda uno por ahí A ver si se pone rondo Me lo cargo Esto no me lo había cargado ya Alga puta madre Que es un Que era un puto Ya lo diré Parece que no hay más altavoces Por favor que no oye más altavoces Ah, hay un altavoz allí Bueno Aquello Importa bastante poco La verdad Tengo tres Tengo tres Tres Y dos Y dos Y cinco Si me los atrae todos hacia allí No hay ningún problema Amigo, ¿tienes algún problema con las cortinas? Un inyector Nero tenía buena mierda La buena droga A ver ¿Qué me pongo? Resistencia Concentración Me puse una vez Concentración Resistencia Y salud Yo ahora me pondría Concentración Imagina porque hay veces que me veo En una situación en la que se me acaba enseguida Así que sí Concentración Puesto de control de Nero en Horse Lake Campamento de Copland Nivel 2 alcanzado Ya puedo meterle Objetivo Encontrar todos los registros de Nero que pueda Y descubrir que pasó aquí fuera cuando sucedió todo Tiene que haber un registro entonces Aquí está Otra de esas Minogravadoras Señor Señor Hay un problema Tenemos muchos de esos Son salgón Se puede estar Aquí marcó Los trenes No van a ponerse en marcha Lo de nada Después de todo lo que has hecho Para echar una mano al campamento Bueno Digamos que me equivoqué al juzgarte De nuevo Lo siento Hijo de puta El cojito te mataba Principal Rellenar munición Pero como un cabrón Arma de mano Arma de mano El rey de la munición Especial Y ahora yo como salgo de aquí Puedo dormir Con monstruos Es que claro No me dejaba dormir No me dejó dormir Buenas tardes Para mí A tope Voy de mierda Hasta las trancas Colega Hasta luego Pribao Debería cargarme Debería cargarme La alarma Porque Puedo pasar por aquí Alguna vez A ver dónde está La alarma La localizo Debería cargarme Debería cargarme Debería cargarme Que se olviden de mí Un momento Puedo arreglarlo Es obsesión ¿Cabía por aquí? ¿Veis esto? No, pero cógelo todo Ciervo cruzando Eso nunca cambia Siempre necesito Van a venir Quieto Oh dios Algo ha pasado A ver si estos deslizamientos Tienen que ir Está bastante jodido todo Buah, lo mismo Desde aquí Me puedo cargar la alarma Ojalá Vaya ¿Qué os pasa? Que vengo para ir A gritar Cabrones ¿Ya está? ¿Tú eso para esa puta mierda? Se tiene que ver Desde esta dirección Ah, a lo mejor Tú te caíste No lo sé No la veo desde aquí Habrá que buscarla Habrá que buscarla bien Es munición de pistola Tío ¿Por qué no la coges? No, que no quiere Voy a tener que comprar Los cartuchos estos Para Que no entendéis Que dejéis a los muertos Tranquilos Cabrones Hola No creo que tenga Los créditos Cuando los tengas Pásate Te lo solucionaré Por favor Aún si no son Con los putos gritos Que pegan Algunos No sé No veo No veo No veo No veo Ahí está Vale Pues ya tengo El puesto de enero limpio He hecho prácticamente Una puta mierda En este episodio Creo yo Vamos a ver ahora No, no Vamos aquí ¿Qué coño? Yo quiero la pieza La moto Quemar todos los nidos Una infección Ahora que estos panganos No me dio tiempo Madre mía Lo que se está cayendo aquí El diluvio universal De colegas Uso de almacenamiento 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 Las alforjas Pueden almacenar munición Extra Que puedes usar Mientras estés fuera Puedes pagarle A cualquier comerciante De campamento Para que llene las alforjas Presta atención A cuánta munición Pueden almacenar Tus alforjas Ya que la capacidad Cambia según el tipo Para conger munición De tus alforjas Manténlo usado X Mientras estés subido A la moto Te la prepararé Más te vale Te riendo Buena elección Tío Buena elección Necesito más combustible Genial Necesitas algo más Tanto pagado Esto debería durarte un tiempo Vida útil Aumenta la vida útil Ah, qué buena pieza Vale Te la prepararé Bueno Pues Voy que ya tenga Buena elección Tío Buena elección Ya lo hemos tuneado Vale No, no Seguiré pendiente Por si encuentro Ya no sé Daemon ¿Cómo te va Con las armas? Vender todo Es lo que tengo Este no tiene nada A ver la De gracia esta Ay, cómo te va colega Ahora me hablan todos En plan ahí De amigueo ¿Qué tal, Lena? Nos vemos pronto Eh Daemon ¿Cómo va todo? Me da Eso sí que lo necesitas Eso sí que lo necesitas Una mejora Marchando Los engendros No te darán por culo Eso es todo Genial Ya está Vale Ya no queda Mirar nada más Porque este Este no tiene nada La coca Voy a dormir aquí Y me hago TP Y me hago TP Luego al otro Campamento Le pediré Que me rellene La gasofa A mí no me apuntes Con la linterna Que te reviento Mira, yo no podría dormir Con los ojos de puta Eso gritando Voy a descansar La vista un poco Las dos menos diez Lo mismo como Y luego sigo un ratete O es que me tengo que ir A Valencia A comprar unas cosas Así que No sé si A la tarde Cuando vuelva No sé si después de comer O cuando vuelva de Valencia No lo sé Debemos de si tengo Algún anime O película para ver Cuidado Un errante Ha traído más carne Joder Nos viene de perlas Ah, quería que decís Joder, que puto asco Yo es que soy vegetal Y yo en plan de niña Que no te vas a tomar por culo Me han recargado El porcentaje Uh Espera, me encargo Pues debería mirar Si no No hacemos nada Se me gasta Vale, vamos a hacer Un teletransporte rápido ¿Qué hace recompensa? Ha cogido las medicinas Jot Springs Eh Pues me hago aquí Coño Claro Voy a por el cabrón este De las medicinas Creo que acabo de tener Un déjà vu Creo que esta misión Ya me lo ha pasado Estaría guapo Que en un momento de las historias Los dos campamentos Se enfrentaran Del 1 al 10 ¿Qué te pones de momento? ¿Qué le pones de momento? De momento ¿Qué le pongo? Un 7 Porque hay cositas Que cambiaría Por ejemplo El control de la moto Vale, si puede ser Todo lo realista que quieras Pero No me gusta Que se me vaya tanto Lo siento mucho También Lo de las habilidades Quizás Hasta lo Es que No sé A ver Sí El juego es bastante Extremo Y solo estoy normal O sea Imaginaos en difícil Como debe de ser Y también No sé La hora de la De seguir la historia Cuesta bastante No sé De momento un 7 Ya veremos cuando acabe Y un 7 es muy alto De hecho Ya, ya sé Que no es por aquí Coño Pero necesitamos gasota Aquí hay Pero vaya Que si a mí ahora mismo Me dices Que puedes tener esto En plan Online Rollo A lo GTA Compro Me lo compro de nuevo Te lo digo yo Está muy chulo Yo creo que Un online Le vendría muy bien Pero claro Lo miraré Si es un online Para PS4 Puta mierda Es que el problema Está Que eso Es mucha gente Yo incluido Creo No compramos juegos En plan De online De PS4 Porque es que Para eso Me compro un PC ¿Eh? Y lo que me gasto En el juego Luego no me lo gasto En En el online A ver A ver si vibra Esto Como Ya está Solo a conocerle así Mientras conduce la moto La presión de las armas Viene determinada Por una Combinación de distancia Que te separa Del objetivo Y tus acciones El tamaño De la retícula Del objetivo Muestra tu precisión Cuanto más pequeñas sean Coño Eso lo había intuido Que hijo de puta Usted vale Por las malas Entonces Roach para Solo quiero hablar Si Ducker te envía Para hablar Roach Llegas tarde o algo ¿A dónde vas? Y una mierda Este año Que ya está Seguido Ni al barrio Uuuh Que me como la piedra No puedes escapar De mi Hostia Una metrallita Que coño Te tengo Hijo de puta Madre mía Hasta luego La moto Hola Roach ¿Qué tal colega? ¿Estamos bien? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte No Dick No No Yo no he hecho Nada No Eso no es lo que dice Taker Cuando Leon y Álvarez Se alargaron con las medicinas Se les olvidó darte tu parte ¿Es eso? No Habla coño Puta mierda de conversaciones Son esas Quiero entenderlo Tú cogiste lo que quedaba Mientras la vieja No miraba No llevo nada ¿Vale? Regístreme No Registrarte No es mi trabajo Eso se lo dejo al Kai Ha cogido las medicinas Hazas recompensas Corre mierda Mira todo lo que hay aquí Buenas tardes Pero me habéis visto eso Que puta barbaridad Oye Y ahora que ¿Qué hacemos? Ah que es para atrás Pregunta tonta ¿Sabes dónde encontrar Un Thunder? ¿Para qué? La niña que llevé Quiero Ver como Animarla Me cago en la puta Ya me han disparado Y pollas que viene una horda La niña que llevé Quiero Ver como Animarla Dijo que tenía uno No sé Prueba en la tienda De regalos Del cráter de Belna O en Merion Forks Sí Vale Gracias Hay un tirador Mierda ¿Te ha gustado? ¿Eh? O ya no le tendrás Emboscadas a nadie Ya no hay tirador Por cierto Quiero mi munición No No quiero nada Ven Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Vamos a la gasofa? ¿Dónde está? Que no sé Si va a venir Hasta aquí La horda ¿Qué ha pasado? Al 0% No Yo tengo una duda Si de disparos ¿Esto explota? Sí que explota Vamos a hacernos Un Un TP Ahí ¿Cómo sé Qué misiones Me quedan? Porque ya no me envían A ningún lado más ¿Ves? O sea A lo que me refería A la distribución De la historia Y a la hora De hacer misiones Si no me entero Yo que soy El gilipollas Más grande Que hay No entiendo A la hora De seguir Un recorrido Tienes que hacerlo Bastante sencillete Creo yo Vamos Todo bien He estado mejor Parece que se me va a caer El brazo Todo va a caer Lo más seguro Veis Ahora me han marcado Una misión Me cago en su puta madre Hijos de puta Me voy a venir aquí Porque así Hago el recorrido Y me miro Lo que hay Por esa zona Aunque cueste Más gasofa No pasa nada Así Ya lo tengo Desbloqueado Bueno Desbloqueado Descubierto Son las dos La una En canarias 38% Incluyo yo Que el turbo Gastara más Gasolina No sé No sé por qué O sea Hasta ahora No había visto Tantas hordas Y ahora que he encontrado hordas No paro de verlas Vale Vamos a echar un ojo Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Marcha bien Está por ahí Un frenazo Te tengo Lo miraré ¿Cómo lo has visto Desde donde yo estaba? ¿Eso es un campamento? ¿Ocupas? ¿Qué? ¿Habéis salido de caza? Bueno Es mejor que intentar asesinarme A todas otras horas Ah Eso era Me tengo punto de altura Vamos a ver si podemos Hacérnoslo No También Un munición Gastemos Mejor El próximo punto Va a ser para la resistencia Pero que en serio Es que Lo de la resistencia Que es bastante importante Ah Que sigue el rastro Por aquí Coño Pero esto Solo me ha traído Hasta la moto ¿No? Coño Nada más Ese fuego Significa que hay alguien Digo yo Si ese campamento Tiene un bunker Ya tengo un punto Para desbloquear O sea En plan de ¿Sí? ¿Qué coño? ¿Veis lo que yo decía? ¿Qué? ¿You have been warned? Ah Estáis avisados Gracias Joder macho ¿Quién es? ¡Me dio! ¡Vamos! Venga ya colega Sabemos que estás ahí ¿Por qué no te rindes? Sal aquí Donde podamos verte Son bastante Dondos En vez de dar Un tiro de aviso En plan A los del campamento En plan de Oye Pam pam Que tenemos Un intruso No Venga ya Colega Sabemos que estás ahí Puedes salir Somos americanos No nos das miedo No sé por qué Pues paciente ruso Vaya Pues llama Me descubierto Solo voy a esperar A que se me acerquen Todos Un frango ¿Quién viene? Me vienen monstruos Ah Son solo tres mierdas Es que me da miedo Que me pille una horda Eh Ya se me acercarán Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa ¿Qué es eso de ahí? Ah Un palo Sin munición Como me ha andado Anda ya, toma por culo Desgraciado ¿Lo has visto eso? ¡Pero qué cortes, puta! ¡Me cago en la puta madre! Sí, sí, no, pero no me disparéis Ya sabía yo que iban a acercarse los bichos Estaba escuchando yo mucho ruido Qué cabrones Hay que hacerlo en silencio Porque si tengo una horda al lado Es que la tengo al lado Tengo que ocuparme Son unos asesinos y ladrones Y no se puede escapar ninguno Calla, chivata Vale Por fin Vamos a ver cuántos hay aquí Hay alguien ahí No dispareis, cabrones Las tenemos encima ¡No me dispares a traición, amigo! No, 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 no Ya me he olvidado de vuestro acampamento No os preocupéis Me desangro, me desangro Aquí y ahora Qué puto inútil que soy Joder Lo hacemos desde lejos A ver con el rifle A ver si funciona Pero es que yo tengo Seis putas balas Seis putas balas Pongo un rifle francotirador Así que aquí ¿Qué coño se le ocurre? Pues no tienes bolsillo Mira, Vigor No me jodas, amigo Tengo que matarlos A todos y cada uno De estos cabrones asesinos Y va bien Hasta que la gau Uno ¿Ahora cuántos quedáis, eh? Es que no sé Si las hordas Van en plan Movimiento por todo el mapa A la autoridad O qué Pero vaya que Acércate, acércate ¿Vos hay? ¿Vos hay? Eso se ha descargado Venga, vamos, vamos Vale Ya, a ti no te había visto Toma, errante ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Puedo hacerlo bien? Por favor Céntrate Por favor Céntrate Me cago en Dios Son a papu Y la puta de medio No puedo dejar Que ninguno salga con vida Son violadores Y asesinos Es que tener una horda Justo al lado No ayuda, eh No discutir Hijo de puta Bueno que ahora ya sé dónde están Algunas... Hay veces que no sé lo que le pasa No he visto nada ¿Qué opináis ahora? Alguien os la devuelve ¿Os gustó? Hecho Al fin ¿Qué le pasa al mando? ¿Va mal? ¿No? No lo sé Voy a cambiar el mando A ver si... Coño Ya lo diré Espero que no vaya mal el mando Porque... Coño Si la acababa de hacer... Me cago en la puta Como lo he hecho Bueno vamos Lo voy a hacer así Y luego lo miraré Pero vaya Que el mando Funciona bastante raro Creo que lo he hecho así Sí que lo he hecho así Mando desconectado Pulsa aquí para continuar Vale Si lo veis O sea es que es en plan de... Este está lleno de grasa Y este no usarlo No me se ha chivado Ya está Ya lo hemos cagado Ave María No es gracias a 22 Cabe una puta madre Voy a probar a hacerlo Desde el otro punto Aunque se van a poner alerta Nada Me se han dado cuenta Mira Toma por culo Ya vendría por vosotros Que me viene muy bien El coche ¿Habéis visto eso? Que no me salía El marcador del disparo Y yo en plan de... What? Tremble Tienda de regalos Aquí hay una Tienda de regalos T embajarse Tres 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 ¡Suscríbete! Aquí no ha pasado nada. Por dios que no haya más hordas. Esto es de los R.I.P. No van a ver, ¿verdad? Cuando va por menos de la mitad, ya empieza a salir. 27%. Aún no lo tiro. Si acaso tengo que usarlo. Vaya. Qué raro, ¿eh? Aparece ahí la piedra de repente. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Vaya puta puta mierda. Me da una receta de elaboración. Si tengo que meterme en un... Coño. Viaje rápido. Voy a apagarlo ya, ¿eh? Son las dos y media y llevo dos horas y media prácticamente. Luego ya, si es esta tarde, continuamos. Los padrastros. Se ponen duros como piedras y luego para quitarlos vamos. Oye, ¿qué necesitas? Nada. Nada. Pensaba que se había premido fuego o algo. Yo en verdad, ¿qué ha pasado? No se. Sí. Bueno. ¿Y qué? ¿Qué ves? Anoja. No. No. Ni. No. Ni. 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 Que te cuente las cosas Prende el fuego a todo ya A ver si te enteras de lo que pasa en el campamento No parece algo muy bonito Ya estás a salvo De esta ubicación me ha arrancado más hierbas antes ¿Flashback? Aprende a usar algún... ¿Por qué me...? ¿Por qué ese spoiler? De repente ahí ¿Vas a aprender cómo hacer la banda? Tu plan de... Oh, gracias Me ha jodido la asistencia por joderme Lo que iba a hacer con mi mujer muerta ¿Repuesto gasofa? ¿Dónde está la gasofa? Repuesto gasofa y guardo partida ¿Cómo va eso? Eh, solo estoy mirando Cada vez queda menos Pues vale Así que... Pues lo vamos dejando por aquí A la luz de la luna Ese toro enamorado de la luna Chao